No es llegar e instalarse en el hormiguero. No, porque estábamos nosotros como metiéndonos en una casa ajena. Y queremos presentar a los dueños de casa con ustedes. ¡Trancas y Barrancas! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ay, ay, ay! ¡Hola! ¿Quién es Barrancas? ¿Quién es Barrancas? Yo soy Barrancas y les voy a contar por qué tengo este nombre. A ver. ¿Queremos saber? ¿Me pueden poner una música triste? ¿Por qué? ¿Eres nostálgico, melancónico? ¡Qué penita me dio penita! Cuando era muy pequeño, me caí de un barranco como arenita. Y quedé con un solo diente, pero gracias a sonrisa dormiga me sanaré. Gracias, presidenta. ¡Aplauso para mí! ¡Es Barrancas! ¡Y un pez blanca! Ahora cuéntela al público por qué te llamas. ¡Guau! ¿Nos conocemos? La verdad que no, pero podemos abrazarle ya. ¿Sí? ¡Sí! ¡Coquetón! Cuidado que este dicen que es muy fresco. ¡Sí! Sí, mi nombre es Trancas y para explicar mi nombre quiero poner un reggaetón. ¿Cómo? A ver. ¿Así? ¡Pongan un reggaetón! ¿Un reggaetón? Ok. ¡Ah! Mi nombre es Trancas porque tengo muchas trancas por mi tamaño. ¡Es demasiado grande! ¿Quién? ¿Tú también? Si usted lo dice. ¿Cómo es esto? ¿Eres de más qué? Explícalo, por favor. Es demasiado grande mi tamaño. ¿Cómo creen que me estoy sujetando aquí? ¡Buenas, adiós! ¡Buenas, adiós! ¡Buenas, adiós! ¡Buenas, adiós! ¿Qué puede ser? Ay, Tonka, eres tan hermosa. Estoy enamorado de ti. ¿Pero tan pronto? Sí, así de rápido en la televisión. ¡Ah, mía! Así funciona. Pero para ser honesto, anoche no dormí pensando en ti y te escribí una canción. ¡Mira qué romántico! Partir en Canal 13 con una canción romántica me parece súper bien. La escribí y la quiero escuchar. Ahora, por favor, la música. A ver, escuchamos. ¡No, esa no es la música! ¿Estás equivocando? Es una canción romántica. Es una canción romántica. ¿Ya? Por favor, ayúdame. Ahí está. Tonka. ¡Cling, cling, cling, cling! Tomisich. ¡Cling, cling, 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 cling! Esa es la canción que compuse para ti, Tonka. ¡Muy bien, pero eso es pez! ¡Eso es pésimo! ¡Esa canción es pésima, la canción! No, no, no. Pero, a ver, yo pienso que a lo mejor habrá una canción para Sergio porque no quiero que mi compañero se sienta mal esta noche. Yo también compuse una canción para Sergio. A ver. ¡Vamos! ¡Sergio! Tonka. ¡Aníbal de mal a los dos! ¡Ok! ¡Ya! Muchachos, estamos partiendo un año. En 2010, año del Bicentenario, Sergio, es súper importante para todos. Sí, pero nosotros, gracias al marketing, pudimos hacer una canción como la gente. Ah, qué bueno. Todos podemos hacer una canción decente una vez en la vida y la vamos a escuchar. Y es la canción del 2010. Ah, ahí está. ¿Es la canción de las predicciones? Sí, así es. Ah, a escucharla entonces. ¡Vamos, corre video! Otro año más y Chile sigue igual, con una presidencia súper peleada. Y si es rey y el ganador nos venderá a los españoles, seremos todos narigones. Y si llega a ganar tanto, seremos todos sus empleados. Comenzamos el año con una nueva elección y ahora me oigo llorando y Karen con depresión. Llega el Bicentenario, que crece es esa cuestión. Muchos son los tiempentos, por darla hasta por un gol. Estas son las hormiguitas, caú, 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 desde los riqueros para el resto de Latinoamérica. Que levanten la mano los que van al Mundial, quedan entreudados y no podrán regresar. Ojalá que este año sea mucho mejor, que se toque el dinero y que explote el dinero. Me gustó la música. Somos los Nelly Vanilles de las hormigas. Están agrandadísimos completamente ya. Somos más bacanes que usted. Agarró actitud de estrella del espectáculo. ¿Dónde están mis groupies? Sí, están acá. ¿Dónde están mis groupies? Tienen público y más. Queremos que se saquen la ropa todos. Sí, sí, ya, ya. Espera un ratito más tarde. Chiquillo, aguanta. Empezando por aquí. Para abajo. Lo siento. Será su casa, pero nosotros también tenemos que hacer cosas.